Todos los días por la mañana Dime pajarito lindo que tú vienes a buscar Con tu canto me recuerdas que tengo que malrugar Dime pajarito lindo que tú vienes a buscar Con tu canto me recuerdas que tengo que malrugar Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Le robaste a mi lugareña la voz querida con que me llaman Le robaste a mi lugareña la voz querida con que me llaman En su cuerpo y su plumaje que va bien la luz de sol Y en su río, 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 ella le manda su amor En su cuerpo y su plumaje que va bien la luz de sol Y en su río, 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 ella le manda su amor Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa Para ir a verla a su enamorada Cruzar a ríos que no hayas y llegar hasta su playa